Ahorita tenemos el peco río de los fleas para acá ¿O cómo le ven? ¡Simon! ¡Tamarindo! ¡Tamarindo! ¡No! ¡Tamarindo! ¡Tamarindo! Yo le doy tres, yo le doy tres Ella se acaba y no le pido Me quita amarito 1,2 y 3, 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 amarito 2, 3, amarito 3, 4, 4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Suscríbete al canal!